La semana pasada se iba a conocer las cifras de ganancias que obtuvieron los bancos durante el 2011. En esta ocasión fue el Banco Popular que obtuvo el primer lugar al obtener casi 40 millones de colones. La entidad presentó ganancias por casi 40 millones de colones. Mobrilo Aguilar, director de gestión corporativa, comenta cuáles fueron las principales estrategias implementadas para lograr tales cifras. Bueno, en el primer lugar fue un adecuado manejo de los gastos, tanto de los gastos administrativos como gastos financieros. Por otra parte, se aplicaron una serie de políticas con el fin de lograr una mejor recuperación de la cartera de crédito. Estos niveles de utilidades presentados por la entidad permiten que se puedan propiciar una reducción en las tasas de interés. El banco tenga una mayor solidez financiera, por una parte, y por otro es que pueda tener mayores posibilidades de crecimiento, para otro momento también de crédito, igual mantener tasas de interés estables y en algunos casos poder propiciar alguna reducción en tasas de interés. El Banco Popular espera lograr durante el 2012 un crecimiento de entre un 13 y el 15% en créditos, un aumento del 15% en captaciones, un mayor número de utilidades que puede oscilar entre el 15 o 20%, así como en fortalecer de manera progresiva el servicio al cliente. La entidad está presentando un nuevo modelo de gestión bancaria que ubica al cliente como el principal elemento. Con la ganancia de obtener el Banco Popular Piensa Futuro y ya planean nuevos proyectos para el 2011, como el BP Total, que llegará a mejorar la atención de los usuarios. Para Noticias Udia las informó Luis Rivera.